En este video publicado por las autoridades locales de Alaska, se ve el momento en el que encuentran a Tyson Steele, un joven estadounidense perdido en medio de la nieve. Steele, de 30 años, vivía desde septiembre en esta región aislada, pero su cabaña se quemó a mediados de diciembre. En el incendio murió su perro y él quedó aislado a temperaturas bajo cero durante 23 días. Su teléfono no funcionaba y estaba a más de 30 kilómetros de una zona residencial. Tras el incendio, calculó que disponía de dos latas al día para 30 días de ración. Las primeras noches durmió en una gruta de nieve. Luego construyó un refugio improvisado. Esos días, la temperatura llegó a 26 grados bajo cero. Pensó que si lo buscaban sería por aire. Por eso dibujó con cenizas un enorme S.O.S. en la nieve. La estrategia sirvió y Steele fue encontrado finalmente por un helicóptero que lo estaba buscando. El joven tuvo mejor suerte que Christopher McCandles, héroe del libro y la película Into the Wild, encontrado muerto en Alaska después de aventurarse voluntariamente en un área deshabitada.